Bueno, actualmente sabéis que todas las ciudades en España están desarrollando su plan estratégico, su plan director en Smart City, en Smart Destination, y la primera conclusión que sacamos en ese sentido es que lo importante es caracterizar a la ciudad, qué variables hacen, qué necesidades tiene esa ciudad, cada ciudad presenta diferentes realidades y lo importante es definirlas. La primera reflexión que quiero hacer es ciudades, Smart Cities o Smart Destination. Si Palma de Mallorca se ha decantado hacia el destino turístico inteligente es propiamente por el contexto de sector que tenemos. Tenemos un contexto de sector empresarial y turístico, uno de los más importantes a nivel mundial, donde han nacido todas las cadenas hoteleras. La administración pública apoya decididamente todos los proyectos turísticos en mayor y menor medida. Y luego tenemos un ecosistema de centros tecnológicos, universidades y empresas ejecutoras en temas de tecnologías turísticas bastante referentes que hacen que nos hayamos decidido para definirnos como un destino turístico inteligente. Sobre todo la interacción va más allá de la propia estancia en la ciudad. Lo que define un destino turístico es que hay tres fases, el antes, el durante y el después. Y en una Smart Destination creemos que se tiene que centrar en las experiencias en el durante y definir toda esa estrategia. Bueno, os voy a contar, como comentaba Mónica, cuál es el proyecto de destinos turísticos inteligentes. En España hay 11 pilotos promovidos por Segitur y el Ministerio de Industria, que se caracteriza básicamente un destino piloto en cuatro ejes. Cómo está tratando el destino de la innovación, qué vigilancia tecnológica o qué vigilancia de innovación está haciendo, qué tecnologías están presentes, redes en destino, redes Wi-Fi, redes propias, cuál es el grado de actualización del sector, oferta complementaria, hoteles en las páginas web, por ejemplo. Existen aplicaciones móviles de destino, todo lo que tiene en cuenta el eje de accesibilidad, cómo la tecnología se adapta a todas las normativas y ordenanzas sobre accesibilidad y la sostenibilidad. Cómo el sector se comporta en el territorio, qué uso hacen los recursos naturales, qué políticas, para que tengáis un ejemplo, en Playa de Palma se está tramitando un documento, que es el Plan de Reforma Integral, es un documento urbanístico, que obliga a los hoteles de nueva construcción y los que quieren aumentar de categoría, los obliga en esos proyectos de reforma a tener una certificación energética de nivel B, como mínimo. También, esto por lo que es en la parte de sostenibilidad. Bueno, aquí en esta diapositiva os vamos a enseñar cuáles han sido los pasos que Palma ha dado para convertirse en una Smart Destination, en el 2010 se definió desde el Ministerio y el Consorcio de Playa de Palma cuáles tenían que ser las líneas estratégicas para que un destino turístico maduro se reconvierta y se definieron diferentes ejes, movilidad, posicionamiento turístico, servicios tecnológicos. Básicamente, lo que pretendemos es hacer de Playa de Palma, Palma y Playa de Palma, un destino turístico piloto y un Living Lab de tecnologías turísticas. Para ello, nos adherimos a la red europea de Living Labs, en donde con unas convocatorias anuales te presentas y defines cuál es tu plan en tu territorio y sobre todo lo bueno de este programa es que te da pie a poderte presentar a otras convocatorias, a proyectos europeos y tener contactos con Living Labs del resto de Europa, tanto en España como en otros países. En el 2012 nos apoyaron un proyecto de innovación del Ministerio de Industria y Turismo de Economía y Competitividad y también el proyecto Civitas, que más adelante os explicaré en detalle algunos de estos puntos. Se ha creado para la promoción de destino la primera fundación público-privada, en donde se junta el sector público y el sector privado y se promociona el destino de una manera más ágil y más intensa. Luego también os lo explico. Palma se adhirió a la red española de ciudades inteligentes, donde se comparten las experiencias con todas las demás ciudades que están haciendo, en tema cómo se están adaptando, qué plataforma están usando, etc. Bueno, esto es muy importante, como ha comentado Mónica e Inés, el tema del comité de AENOR, se ha creado un subcomité de destinos turísticos inteligentes, donde nosotros somos vocales y luego os explico un poquito más. Bueno, esto hemos creado la Smart Office, es la primera oficina en España, en donde se juntan todos los técnicos de la administración pública de cada departamento y se define qué es lo que quiere, cómo se tiene que transformar Palma hacia una Smart City o una Smart Destination. Luego os cuento en detalle. Bueno, y a partir de la Smart Office elaboramos el primer plan director, con toda una serie de objetivos y con una experiencia muy divertida a la hora de extraer información. Bueno, ¿por qué una Smart Destination? Es básicamente esa pregunta, básicamente para confluir con las políticas europeas y nacionales. La inversión o la subvención, mejor dicho, la subvención para este tipo de proyectos las encontramos en la comunidad europea, en España hay mucha financiación sobre proyectos de innovación, pero creemos que es necesario tener un marco para podernos presentar a estas convocatorias. Evidentemente, ofrecer servicios innovadores a los turistas, a las empresas y a los gestores públicos de destino, mediante plataformas, mediante servicios integrados. Y bueno, tenemos el reto de convertirnos en la primera Smart Destination de España y Europa, orientado a reconvertir destinos turísticos maduros en destinos turísticos digitales. Y bueno, queremos ser un proyecto espejo para otros destinos y la necesaria aplicación de la investigación, el desarrollo y la innovación como elemento de impulso. Bueno, uno de los primeros de los primeros proyectos que quiero comentaros es la Fundación 365, que se creó en el año 2012 y el objetivo es un organismo mixto, es fomentar y promocionar la ciudad en temporadas media y baja. Uno de los problemas que hemos tenido y que todos los destinos comparten es la estacionalidad de temporadas turísticas. Entonces, lo que pretendemos con esta fundación es generar ocupación en dos meses donde la ocupación es mucho más baja. Bueno, los participantes son por parte de la Administración Pública del Ayuntamiento de Palma, AENA, Aeropuertos y el Puerto de Baleares. Y luego tenemos 27 patronos privados que muchos de ellos os sonarán. Hay Berlín, Iberostar, Logitravel, Palma Aquarium, bueno, diferentes tipologías. Y la idea es, para que os hagáis una idea, antes el Ayuntamiento se encargaba de la promoción del destino y tenía asegurado anualmente unos dos millones de euros para la promoción. Cuando se creó esta fundación público-privada se ha llegado a tener de entorno entre 5 y 6 millones donde los patronos colaboran en especies, es decir, colaboran en cuando hay eventos pues ponen plazas turísticas, ponen plazas de vuelo y se genera toda una colaboración que aumenta la promoción del destino. Bueno, las actuaciones claves de esta fundación es promoción, como os he comentado, las experiencias, hacer un catálogo de experiencias, las experiencias que se puede hacer en un destino turístico y potenciarlas, ¿no? Luego se ha desarrollado todo, se ha desarrollado en la imagen de Marquez, se hizo un concurso público y se, bueno, luego veréis el logo, se hizo un concurso público, hubo una empresa ganadora y a partir de aquí se ha creado toda una serie de productos turísticos. Y bueno, y luego en la gestión de las oficinas turísticas, las oficinas antes tenían un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde y claro, los turistas tienen un horario mucho más flexible, entonces lo que se ha hecho es que se ha externalizado la gestión de las oficinas turísticas y donde ahora mismo se pueden vender entradas y hay mucha más concentración de la oferta y es el punto de atracción donde se informa al turista. Bueno, hay 8 productos, 8 familias de producto, cada producto, este es el logo ganador que salió y a partir de ahí se creó toda la imagen de marca de productos, de diferentes productos turísticos, ¿no? Y podéis ver también que la promoción se hace en ferias, en un workshop, en portales turísticos de Mallorca y esta es básicamente la estrategia de promoción. Para que veáis los productos en los que se actúa, tenemos productos de gastronomía, golf, cultura y en cada producto se definen eventos anuales y se definen eventos en donde hay presencia. Bueno, uno de los proyectos importantes es la SmartWiFi Playa de Palma. Antes voy a poner unas diapositivas para situaros cuáles son los principales datos de esta zona de Palma, que es la bahía de Playa de Palma. En esta área de 10 kilómetros de costa y 5 kilómetros de playa se concentran toda una serie de negocios turísticos. Se concentran anualmente un millón de turistas en las áreas, en las zonas, sobre todo en las épocas de mayo hasta septiembre. Bueno, estos son los datos que tenemos de este destino, que coexisten ecosistemas y con más de 300 días de sol al año. Bueno, llevamos 60 años generando riqueza, lo que pasa es que el destino se ha convertido en un destino turístico maduro, donde las infraestructuras son insostenibles, donde la movilidad es muy contaminante y donde el modelo turístico ha perdido competitividad. Solo en esa zona hay más de 40.000 plazas turísticas. Como os he comentado antes, de aquí nacieron las principales cadenas hoteleras. Lo que pasa es que actualmente no están invirtiendo todo lo que nos gustaría que invirtieran en procesos de reconversión. Tienen otros negocios en otros destinos. Pero bueno, estamos incentivando medidas fiscales para que puedan invertir y sea más atractivo poder invertir en esta zona. Coexisten con 34.000 residentes, hay una población, es un destino turístico, pero se coexiste con toda una serie de residentes. Pero bueno, el gasto medio del bolsillo, como os comentaba, ha bajado, la productividad del destino es menor y por lo tanto creemos que se tiene que hacer una reconversión de destino guiando a través de diferentes estrategias. Una de las estrategias que puede hacer reconvertir el destino es toda la estrategia de Smart Destination. La estrategia digital y cómo se reconvierte un destino en digital. Por una parte, tenemos lo que es la infraestructura, los ladrillos tecnológicos, que por muchas aplicaciones, programas que tengamos, si no dotamos de conectividad y de comunicaciones y redes inalámbricas, poco vamos a poder ofrecer. Al final, el valor añadido del destino es los servicios digitales que se puedan ofrecer, desde servicios de guías interactivas, servicios de ocio, de seguridad, servicios de oferta, etc. Voy a explicar cuál ha sido la experiencia en la definición de una red inalámbrica. Bueno, en la actualidad, la realidad es que la inversión en infraestructura pública es mínima, básicamente las administraciones no tienen dinero para invertir. Por otro lado, hay actores que ven la oportunidad de fidelización y de atracción de clientes mediante servicios digitales. Por otra parte, tenemos informes que el turista está cambiando, está siendo más hiperconectado, más social, y la apuesta de Playa de Palma para convertirse en un destino 2.0. Además, bueno, es una estrategia transversal, pero es una apuesta fuerte, junto con Sagitur, convenios con Sagitur, con el sector turístico para transformarnos hacia 2.0. Bueno, los objetivos de esta red son los siguientes. El primero es ser un destino turístico 100% Wi-Fi, hay algunos ejemplos en la Isla del Hierro, no sé si los conocéis. Lo que pasa es que en la Isla del Hierro antes no había nada, se ha instalado una red Wi-Fi y se ha partido desde cero. Aquí partimos desde un destino maduro, donde coexisten diferentes redes Wi-Fi, y se tiene que plantear un modelo que funcione. Luego, servicios 365 días y lo que os comento, la infraestructura Wi-Fi consideramos que es base para incentivar todo el tipo de servicios, desarrollar nuevos modelos de negocio. Los modelos, cuando estábamos definiendo el pliego de condiciones técnicas, vimos que había dos opciones para implantar Wi-Fi en un territorio. Por una parte, conocéis los típicos servicios de contratos anuales, donde se ponen Wi-Fi en plaza, Wi-Fi pública en bibliotecas, etc. Este modelo, en nuestro caso, no nos funcionaba o no nos funciona porque detrás, anualmente, hay un contrato de servicios anuales en donde hay unas prestaciones económicas y precisamente el problema que tenemos en la administración en Palma y creo que en el resto de España es que hay muy poco dinero para invertir en proyectos de infraestructura. Entonces, planteamos un modelo colaboración público-privada en donde queremos que la empresa pague la infraestructura y explote esos servicios, pero lo que pedimos es un 50% de capacidades para la administración pública y otro 50% que ellos definan cuál es un modelo de negocio para hacer rentable esa red y para hacer un retorno de inversión de esa inversión en la infraestructura. Bueno, los hitos cuando estábamos definiendo este modelo es coste cero en la infraestructura para la administración. Esto nos ha costado muchos comentarios de algunas empresas que nos comentaban que este modelo que planteábamos, que la empresa privada asume toda la inversión, claro, no dábamos ninguna exclusividad, no dábamos ninguna seguridad, el riesgo para la empresa es 100% al implantar esta infraestructura, pero bueno, lo planteábamos así porque la realidad económica es la que es. Supone una actuación importante para la reconversión de Playa de Palma, una de las primeras actuaciones en la reconversión digital creemos que es la instalación de redes en destino que permiten todo el modelo de servicios web, de aplicaciones, de plataformas conectadas, de interoperabilidad y también creemos que es una infraestructura para el I más D más I, estamos en contacto con la universidad que de hecho la universidad de las Islas Baleares nos ha ayudado junto con la policía local a definir cuál debía ser esta infraestructura. Mejorar el lameaje, nuevos servicios públicos y privados y básicamente acceso wifi los 365 días. Esto es la imagen del PIB de condiciones técnicos en donde la UIP nos ayudó, participó y la policía local, el departamento de transmisiones. Los puntos claves de este modelo que planteamos, que es el primer modelo que planteamos en España y esperamos que nos funcione y son un poco los que os estoy comentando, el modelo de inversión, el mantenimiento, el modelo servicio, la interoperabilidad y la titularidad. En cuanto al modelo de inversión, cómo participa la administración pública, pues colabora en el suministro de energía de los equipos implantados, el uso del espacio público, el uso de redes, de conexiones de fibra, radios enlaces ya disponibles en el territorio y apoyo operativo y logístico en la infraestructura, en el momento en que se tenga que montar la red. Bueno, el privado es aquí donde hemos tenido algunos problemas, pero al final se han presentado ofertas. Es que la inversión es 100% de infraestructura y el riesgo también es 100% el riesgo comercial. Hace una explotación comercial de la red, define su modelo de negocio, en eso la administración no nos vamos a meter, pero define un modelo de negocio en donde la innovación tiene que ser su principal hándicap. Entendemos que la explotación vía comercial, la explotación con otras operadoras y vendiendo servicios a otras empresas, define y rentabiliza ese modelo. Pero bueno, eso es una lección de cada empresa. El mantenimiento también lo haría al 100% de la empresa ganadora del concurso, tanto el mantenimiento como el pago de la conectividad. Bueno, y los que os comentaba, 50% de capacidad de la red para explotación comercial y acceso a internet, aquí es donde ellos tienen que definir su modelo de negocio y rentabilizar esa inversión, por periodo de unos 4 o 6 años. Y bueno, el 50% de capacidades para mejorar la seguridad en el destino, aplicaciones de movimiento de policías, mejorar el tratamiento de cámaras, desarrollo de la e-administración y mejora en general de infraestructura. Básicamente lo que conseguimos es obtener una infraestructura que a día de hoy no tenemos y que la administración pública puede mejorar sus servicios. Bueno, evidentemente que esa red tenga que ser interoperable con otras redes que existen en el destino, ya sean redes wifi, redes de fibra óptica, radios enlace, etc. Y también una de las condiciones que ponemos es que una vez esa red instalada en el destino pasa a ser de titularidad pública. Ahí también hemos tenido problemas. Bueno, las tres fases que planteamos es una primera línea en toda la zona turística 100%, aquí estamos planteando tres fases a 6 años, la primera fase queremos que esté operativa en mayo de este año, en mayo del 2014 y luego según la experiencia se irán extendiendo esas redes en segunda línea y zonas de menor tránsito, pero igualmente importantes. Los criterios de adjudicación que os comentaba es agilidad en la ejecución, sobre todo en las primeras fases queremos dar la máxima cobertura en el destino. El nivel de la calidad, supongo que sabéis que no es lo mismo poner equipos Cisco en el territorio con IP67 y con grados de esta inquiedad que poner otras marcas que pueden no hacer robusta la red. Interoperabilidad con redes físicas y plataformas social media. Un dato muy importante es el número de usuarios conectados en un mismo punto, exigimos inicialmente que en un mismo punto, en un AP, puede haber unos 150 usuarios, pero todo lo que mejore esa conectividad se valorará positivamente. La calidad del servicio de acceso Wi-Fi al turista y al ciudadano. Para que os hagáis una idea, cuando me conecto en destino tengo 30 minutos de Wi-Fi gratis y después hay desconexiones, pero importantísimo, la primera sensación que tiene el turista cuando se conecta a una red Wi-Fi gratis es la capacidad de transmisión de datos, qué velocidad tiene esa red. Entonces lo que valoramos es que en los primeros instantes tengan capacidades de bajada de 10 megabytes y tengan unas capacidades muy altas para que el usuario quiera seguir conectado a esa infraestructura. Y bueno, más o menos he comentado esto. Los próximos pasos, ¿en qué momento estamos? Estamos ahora mismo a cabo del periodo de licitación y estamos en la aportura de sobres y la adjudicación. Queremos en enero o febrero hacer el despliegue en la red, hacer pruebas de red y puesta en marcha en la temporada turística de 2014. Bueno, otro de los proyectos importantes para el incentivo de una Smart Destination. Gracias a toda esta infraestructura que el verano que viene estará disponible, todos los servicios que se desarrollan con este proyecto podrán tener mucho más impacto y mucho más recorrido. El proyecto es un proyecto aprobado en el 2012 de la convocatoria de innovación de impacto, en donde hay un consorcio de participantes, en donde el consorcio Playa de Palma está, y hay toda una serie de la Universidad Complutense, empresas consultoras y grandes empresas en el sentido de tecnologías. Este tiene una duración de 2,5 años, en principio acaba a mediados de febrero del 2015 y el objetivo básico es crear una plataforma tecnológica en donde se crucen todos los intereses del sector, tanto el sector hotelero como oferta complementaria, y se puedan generar nuevos servicios y modelos, pero para eso necesitamos conectividad, que es lo que os comentaba. Sobre todo también es importante para los DMOs de destino o las agencias que gestionan el destino para tener cuál es el uso real de un destino. Cómo el turista, cuáles son los flujos de movilidad del turista, y cómo se está moviendo, qué está demandando, y cómo se está moviendo por el destino. Bueno, básicamente las acciones consisten en dotar básicamente en tres zonas piloto, que luego lo que se quiere es hacer una interconexión de las áreas para cubrir todo el destino, es definir, instalar toda una serie de dispositivos en territorios, sensores, cámaras FEMOS, actuadores, radios enlaces, en donde se recojan datos de cuál es el uso que está haciendo el turista para poderlos explotar y para poder generar nuevas ofertas por parte del sector. Bueno, esto es un poco una imagen de detalle de cómo se instalarían, de cuál sería la instalación de dispositivos en calles. Hay algunas calles piloto donde se va a implantar toda una serie de actuadores, de cámaras en donde se va a analizar cuál es el consumo de esa calle y qué comportamiento tiene el turista cuando transita por ahí. Bueno, básicamente los servicios, ¿qué vamos a desarrollar con este proyecto? Una guía virtual inteligente en donde la oferta complementaria, el sector turístico y la administración, vuelca su información de servicios turísticos y ofertas, y el turista por otro aporte puede consumir, puede hacer pagos y puede hacer sus guías personalizadas, etc. Evidentemente se va a incluir también aplicaciones de realidad aumentada, de hecho estas aplicaciones ya van a ir incluidas dentro de la guía virtual, en principio se planteaba proyectos diferentes pero al final se ha juntado todo. Aplicar el geogaming, el juego en destino, luego uno de los productos que también no existen aún en el mercado y queremos implantar es la geolocalización inteligente con brazaletes. Por ejemplo en el hotel conocéis vosotros que existen productos como la polsera del todo incluido, entonces lo que queremos hacer es que con estos brazaletes que puedan tener conexión wifi y pantallas táctiles podamos aumentar los servicios que se puedan llevar, podemos hacer una geolocalización de niños para las familias que sepan en todo momento dónde están tanto en el resort como en el destino y hacer un seguimiento, un tracking del turista. Y básicamente hacer una explotación de datos, de ese flujo de tránsito, de las estancias, de los vasos de datos públicos, de las cámaras públicas, etc. Como podéis entender todos estos son proyectos complejos que requieren integración de diferentes proveedores, de diferentes marcas y la idea es poder definir, hacer una integración y luego una plataforma que integre todas esas diferentes marcas y proveedores y hacer un análisis y estadística y explotación de datos. También se va a crear un marketplace de servicios para turistas, servicios Smart Designature para mejora del espacio público y posibilidad de pagos vía móvil con tecnología NFC y RFID. Bueno, aquí tenéis la información del proyecto, podéis visitar la página web, en qué estado nos encontramos y qué es lo que pretende más profundidad si tenéis más información de este proyecto. Esto es uno de los gran proyectos que hemos llevado para convertir Palma hacia una Smart Destination, lo que nos hemos dado cuenta es que necesitamos centralizar y tener un conocimiento, una visión global de la ciudad. ¿Qué estamos haciendo? Los diferentes departamentos muchas veces no se hablan, tienen informaciones que no comparten y queremos saber qué está haciendo cada departamento en materia de Smart Destination y Smart City. Bueno, el cometido de la Smart Office es facilitar la transformación y ser un agente de conexión entre la empresa privada, consultorías, administración local, etcétera, etcétera. Bueno, lo podéis seguir aquí, es la cuenta del Twitter, nos podéis seguir y ver las barbaridades que decimos. No, es problema. Luego, bueno, es un caso de éxito, de hecho nos están pidiendo mucha información sobre esta Smart Office. La verdad que es como un servicio de consultoría externa, como una administración pueda contratar servicios externos de consultoría, pero desde el punto de vista, desde los técnicos del ayuntamiento, porque creemos que hay mucha información que una consultora externa no puede llegar y si llega, llega con mucha dificultad y le cuesta mucho llegar. Entonces, nace básicamente para coordinar todas las acciones Smart que se plantean para la ciudad. En esta foto podéis ver todos los técnicos de diferentes áreas. Eso fue la primera reunión donde nos conocimos todos y pudimos establecer el contacto. Y es muy importante saber que cuando hay una necesidad o existe un proyecto que viene por otro departamento, quizá otro departamento pueda aportar mucho más o puede ayudar en el desarrollo de este proyecto. Y para eso nace la Smart Office. Básicamente, ¿qué hicimos? Primero de todo, identificar las personas y las áreas municipales existentes en la ciudad. Es básico tener esa visión global para entender qué es lo que puedo conseguir. Hacer un inventario de todas las actuaciones Smart en la diapositiva anterior que os he enseñado de los pasos que hemos hecho Palma hacia una Smart Destination. Por ejemplo, estábamos presentes en la red europea de Living Lads. Nos aprobaron el proyecto TOD que os he enseñado. Entonces, era una serie de actuaciones que dijimos son acciones concretas y puntuales que llevadas a una estrategia pueden mejorar el posicionamiento de la ciudad y pueden ayudar a visualizar cómo queremos transformar. Luego, una planificación. Evidentemente, una vez tenemos ese inventario, planificamos qué queremos ser, qué objetivos hay, qué acciones hay que definir. Y, básicamente, hemos planteado el Smart Office otra vez por lo mismo que nos pasa. No hay dinero para contratar, no hay inversión para contratar consultoras externas y tenemos que encontrar alguna solución para poder definir una estrategia de ciudad. Básicamente, queremos ser eficientes, que es la base central de la gestión municipal. Aquí una imagen de cuando nos constituimos por el Ayuntamiento de Palma y, básicamente, es oficial, lo decimos oficial. El alcance de la Smart Office es el siguiente. En el primer nivel tenemos los departamentos, regidurías públicas y empresas públicas asociadas al Ayuntamiento que tienen una serie de necesidades y tienen una serie de proyectos que están ejecutando. Entonces, luego, en el segundo nivel es la participación en redes nacionales y europeas y en el nivel externo están todos los actores que también son necesarios para una Smart Designation, que es los ciudadanos y turistas, las entidades, fundaciones, consultorías de I+, D, universidad, centros tecnológicos. Básicamente, el objetivo es, si existe una necesidad en la ciudad que se ha detectado que hay una actuación importante, pues, por ejemplo, si la regiduría B o la regiduría en cuestión quiere ejecutar un proyecto y no tiene recursos propios, por ejemplo, y es sobre una temática que es necesario que la universidad esté, una asociación y una entidad participe, pues, hacemos que ese proyecto tenga un alcance mucho mayor que si solo se desarrolla puntualmente y en ese área, ¿no? Básicamente, ese alcance. Si tenéis alguna pregunta, me podéis interrumpir y vamos comentando sobre la marcha, no hay ningún problema. La ubicación estamos en, bueno, en la Plaza del Ayuntamiento y en Palma Activa y aquí nos podéis encontrar en vía web en donde tenemos todo qué es lo que estamos haciendo, cuáles son nuestros objetivos, qué acciones, y un poquito toda la información de la centralización de Smart, actuaciones Smart en la ciudad de Palma. Lo que estamos haciendo es, hemos generado un equipo, un equipo de técnicos municipales y básicamente lo que necesitamos es un equipo de técnicos municipales que hemos definido un plan director apoyado por el equipo de gobierno y por la oposición y que esto es un punto importantísimo. Si necesitamos apoyos, los técnicos somos lo que somos, pero necesitamos el apoyo político para llevarlo a cabo también, ¿no? Bueno, facilitar básicamente la comunicación, empresas, administraciones, gobiernos. Muchas veces lo que nos pasa es que estamos haciendo proyectos en la administración que en otras zonas o empresas son proyectos que lo llevan avanzados y ese conocimiento puede hacer una eficiencia de recursos y una eficiencia económica en la solución, ¿no? En lo que se quiere, en lo que se está trabajando. Es muy importante los triunfos rápidos. Por ejemplo, una plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles de Ayuntamiento de Palma centralizado, o sea, en esa aplicación lo que hacemos es geolocalizar la información de todos los departamentos públicos. Una eficiencia presupuestaria, por ejemplo, el coste de esta Smart Office y del plan director ha sido coste cero para la administración. En otros lugares estamos hablando de costes de consultoría por valor de 500.000 euros, 800.000 euros y ya simplemente el planteamiento que estamos haciendo aquí es eficiencia y coste cero que son básicamente y colaboración público-privada que son las bases para un destino inteligente. Y la teoría del dado. Es muy importantísimo tener la visión global de qué se está haciendo en la ciudad. Tener una estrategia es importante, no te asegura el éxito, pero es necesaria tenerla. Coordinación, definición, iniciativas, ideas. Algunos proyectos han nacido en... También hacemos sesiones de brainstorming para definir qué valor le podemos dar al ciudadano a través de las nuevas tecnologías y con el uso intensivo de aplicaciones y plataformas. Esto no sirve de nada si no hay un observatorio de qué estamos haciendo, qué indicadores estamos alcanzando, en cuáles nos estamos retrasando. y estamos montando un observatorio, un cuadro de mandos integral para el destino y siempre lo decimos, o tenemos presupuestos o generamos las condiciones necesarias para atraer inversión. donde estamos poniendo el foco para atraer inversión es en los proyectos nacionales y los proyectos europeos. Del 2013 al 2020 va a haber una convocatoria, diferentes convocatorias centrados en Smart City y en Smart Destination con las diferentes áreas, seguridad, energía, tecnologías, entonces queremos atraer la inversión vía proyectos. Y evidentemente, como os decía, aplicar el I más D más I en el ámbito turístico. Bueno, algunos efectos lo llamamos, yo le suelo llamar el virus de la Smart Office porque vamos infectando poco a poco diferentes departamentos y algunas cosas que hemos ido consiguiendo con esta oficina es la presentación de nuestro alcalde al foro de Green Cities de Málaga explicando cuáles son los objetivos de esta Smart Office y cómo queremos transformar el destino turístico hacia un destino turístico inteligente. Bueno, aquí las notas de prensa de qué es lo que cuáles eran el objetivo de esas jornadas. Bueno, hemos presentado la Smart Office como tal, como herramienta de la administración en un evento que tuvo un evento mundial que nos conectamos con Tokio y pudimos presentar a más de 500 ciudades que estamos haciendo en Padma para posicionarnos. Estamos trabajando, hemos pasado de estas reuniones, es curioso, pero hemos pasado de estas reuniones físicos a reuniones virtuales en donde la eficiencia, las nuevas maneras, las nuevas metodologías de trabajar en la administración pública son posibles. Luego, también hemos preparado un proyecto demostrativo de los drones, cómo estos dispositivos pueden ayudar a un destino a ser mucho más seguro, cómo puede ser el destino más eficiente usando estos dispositivos en vez de, por ejemplo, gastar recursos en helicópteros físicos y en recursos mucho más caros. Entonces, lo que queremos crear es la primera escuela de drones en Playa de Palma para el desarrollo de todo tipo de aplicaciones que mejoren la seguridad en un destino. Evidentemente, estamos en el Comité AENOR, nuestro objetivo principal es certificarnos como primer destino turístico inteligente. En el Comité AENOR lo que definimos es qué tiene que hacer un destino para posicionarse desde el punto de vista de innovación, desde el punto de vista de los ejes que os comentaba antes qué tecnologías hay presentes en un destino desde el punto de vista de accesibilidad y sostenibilidad. Y, como comentaba mis compañeras, existe la oportunidad de que esta norma sea una norma internacional y que podamos ser referentes en ese sentido. Y, bueno, creemos que en Palma somos bastante activos en este sentido. Bueno, otro de los efectos es estar presentes en la estar presentes en la en la Smart City y en la RECI en donde podemos ver qué están haciendo otras ciudades, podemos compartir información, podemos compartir diferentes soluciones ya implantadas y seguir con la eficiencia de los costes. Estamos básicamente en este grupo aquí en turismo liderando toda la pata de Palma Smart Destination. Bueno, los retos y las nuevas oportunidades que nos que se nos presentan con la Smart Office es bueno, implantarla en el ayuntamiento una nueva filosofía de trabajar ágil, eficiente y, bueno, la posibilidad de estar en la red de ciudades españolas pues disponerla para tener información de las experiencias implantadas. Esto es lo que perseguimos con mucho ímpetu porque ser los primeros como sabéis nos posiciona, ¿no? Por ahí se ríen. Supone una eficiencia de recursos y sobre todo posicionar las empresas mallorquinas como referencia mundial en soluciones turísticas. En Mallorca se da que hay muchas empresas han salido Logitravel, HotelBets que son un referente mundial entonces queremos que también podemos posicionarlas. Todo este trabajo de la Smart Office de conocer los diferentes departamentos se ha traducido en la elaboración de un plan director. Bueno, aquí básicamente han sido los pasos que hemos dado. Tuvimos que definir qué es lo que se estaba haciendo y lo hemos definido en un aspecto temporal del 2013 o 2020 porque los planes de innovación y de Smart Cities no entienden ya os comentaba vosotros no entienden de corto plazo y necesitamos tener una visión también europea de la Europa 2020. Lo más difícil de todo esto lo más difícil ha sido recabar la información de todos los departamentos. Muchas veces nos decían ¿por qué? ¿qué me estás pidiendo? ¿y por qué te tengo que dar yo esta información? Esto se lo tienes que pedir a mi jefe el jefe no está nunca disponible entonces era un poco de una carrera a contracorriente. Al final lo más importante de este plan es que hemos definido un dafo de cómo tiene que ser la ciudad cuál es la oportunidad que se abre evidentemente qué debilidades hay se han definido unos objetivos estratégicos unos retos y bueno se ha definido una financiación si no podemos conseguir financiación vía presupuestos locales habrá que irla a buscar a Europa por ejemplo o con colaboraciones público-privadas un poquito qué es la coordinación y las conclusiones este plan lo podéis descargar en la página web de la Smart Office y está ahí toda la información bueno básicamente queremos tener un documento marco para presentarnos a fondos europeos y atraer inversión a través de proyectos es empezar la rueda a veces un proyecto como ha pasado en Santander un proyecto te puede cambiar la estrategia te puede ayudar a tener una visión global y a incentivar modelos de negocios que antes no existían bueno esto es la arquitectura del plan director por una parte tenemos diferentes ejes estos ejes cada ciudad a lo mejor podrá más impetu en un eje u otro pero estos ejes salen de las condiciones que tenemos en el ayuntamiento de Palma es decir tenemos un departamento de movilidad bastante activo entonces tenía que tener una estrategia de por sí además de alinearse con todas las estrategias de Smart City seguridad sostenibilidad y evidentemente os voy a contar voy a hacer un resumen de todas las actuaciones en turismo que estamos haciendo en el enfoque Smart Destination hay otras pero al final son siete ejes y salen 61 acciones de estas 61 acciones hay algunas ya finalizadas hay algunas que están en proceso y hay algunas que son acciones de futuro de cómo queremos que sea por ejemplo la plataforma Smart Destination la plataforma que por ejemplo están desarrollando en Rías Baixas es una plataforma que con el proyecto todo la estamos consiguiendo pero que puede derivar en otras actuaciones los objetivos básicos en Smart Destination desde Palma potenciar internet como medio principal y promoción turística la demanda es mucho más sofisticada los canales de comercialización han cambiado y básicamente internet ha cambiado el mundo turístico sin infraestructuras tecnológicas no podemos desarrollar nuevos modelos de negocio o esto creemos que es la dinámica hasta hacer modelos público-privados para la promoción del destino como os comentaba antes la fundación privada 365 es el primer modelo a nivel nacional que tenemos para la promoción facilitar servicios avanzados acceso integral a servicios públicos certificar Playa de Palma creo que esto ya lo he repetido como cuatro veces pero es importante definir e implantar proyectos sobre todo bueno hay que también tener en cuenta el turismo responsable el turismo y el turismo accesible sobre todo el turismo accesible es un nicho de mercado que puede ser muy interesante para adaptarlo tecnológicamente y bueno queremos hacer de Playa de Palma esa pequeña franja que os he enseñado un destino un living lab donde empresas de fuera y diferentes instituciones pueden hacer de ahí un laboratorio turístico y puedan probar sus desarrollos ¿por qué? porque hay una infraestructura que así lo permite básicamente resumen el proyecto TOD como os he comentado un portal único turístico para la promoción que se está trabajando en ello el desarrollo de aplicaciones móviles turísticos en este sentido creemos que es muy importante cuando un turista llega a un destino que pueda tener un catálogo de aplicaciones móviles de ese lugar de esa zona local de esa zona geográfica porque muchas veces todo está muy disperso y es necesario centralizar bueno el laboratorio turístico y más de más sí en Playa de Palma hay algunas hay algunas inversiones en la reconversión de hoteles en donde el proyecto es en una planta de ese hotel nuevo o reformado queremos establecer todas habitaciones con todos los últimos habitaciones con los desarrollos tecnológicos últimos y que esas habitaciones se puedan reservar y se puedan usar para el disfrute del turista estamos en ello luego también hemos desarrollado feedback del destino Palma de Mallorca una aplicación que te permite saber y comentar cuál ha sido mi experiencia en destino y cómo valoro ese destino además y evidentemente un turista contesta un cuestionario si le incentivas entonces por ejemplo si nos contestas el cuestionario pues te regalamos para tu próxima visita entradas en museos descuentos en diferentes negocios es un poquito la estrategia la fundación y las infraestructuras inalámbricas bueno aquí una cosa importante ya voy acabando en abril del 2014 vamos a hacer un segundo congreso de turismo digital que lo que pretendemos con este evento es posicionar posicionarnos en el desarrollo de soluciones en turismo digital y desarrollar todo el nicho de mercado y modelos de negocios que te permiten las Smart Cities a través de todas las plataformas a través de la sensórica en destinos pues es un nicho de mercado por ejemplo la semana pasada estuvimos en Smart City Barcelona y nos dimos cuenta que es un sector incipiente en donde las posibilidades de los modelos de negocios son muy importantes bueno os comento eso a título informativo por si os interesa se va a hacer un bueno los objetivos es básicamente crear distintas de esos productos que os he enseñado de la fundación de turismo de cruceros náutica deportes es generar un concurso de aplicaciones en donde desarrolladores empresas pueden aportar sus ideas y pueden definir aplicaciones móviles para las diferentes categorías de productos lo que comentaba poder testear en Playa de Palma aplicaciones y ver que recorrido tienen y si hay demanda para esos desarrollos y básicamente se propone un concurso y toda una serie de ponencias en este concurso va a haber exposición de las propuestas seleccionadas y luego esas propuestas seleccionadas se les va a dar un año premios tanto en metálico como en poder desarrollar el modelo de negocio de esa solución que se les va a dar